¿Dónde está la imagen esta? Cada día estamos en este país. Miren, voy a dejar la imagen tal y como se presentó porque es una imagen pública, pero no importa el nombre, o sea, aquí el nombre es lo que no importa. Tremendo, tremendo este asunto de cómo está el tema de las vacunas en México. Vean nada más esto, es verdaderamente para dar pena, para dar pena. Me da pena, me da pena estas imágenes. Vean cómo presentan estas imágenes de... Así, así van a ser los comprobantes de las vacunas en México. O sea, así, así de hechos a mano, o sea, hechos a mano. Aquí vean la tinta despintada, despintada, despintada. Ya ni siquiera se ve aquí esto con letritas. O sea, este es el comprobante de vacunación del COVID y ya está despintado. Miren, aquí lo dejo porque la persona que puso esto lo hizo público. Entonces, pues no estoy contra esta persona, sino, vean, comprobante de vacunación y ya está despintado. O sea, con esto, en serio, vamos a saber si se están haciendo las vacunas. O sea, es en serio esto, o sea, esto multiplíquenlo por millones, por millones. Porque esto es para el personal de salud, pero por millones, en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!